Estamos con Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma. Muchas gracias, Adolfo, por estar presente. Bueno, muchas gracias a vos. Estuviste de viaje por Tailandia en una reunión de sindicatos sur-sur, dentro de las cuales participaron la CUT y, bueno, en representación de la CTA Autónoma. ¿Qué se discute en esos encuentros continentales? Bueno, ahí nosotros hace varios años que integramos esta red, el SICTUR, que está integrada por centrales sindicales de distintos países del sur del mundo. Y ahora era la reunión de coordinación anual, donde, por un lado, bueno, se hizo repaso de las actividades que se tuvieron durante el año. Hemos sacado un libro que se presentó en Sudáfrica el año pasado y ahora lo estamos traduciendo al español con la idea de compartir visiones de la coyuntura internacional y de cómo están las organizaciones sindicales en el sur del mundo. Y estuvimos dos días en Bangkok, donde participaron 15 países y resolvimos, por un lado, bueno, poner fecha para el congreso del SICTUR, que se hace cada tres años, y también definir el lugar y también la coordinación del SICTUR. Lo interesante es que terminó la actividad aprobándose la realización del congreso en el 2018 en la Argentina, con lo cual vamos a tener la coordinación por ser los organizadores y anfitriones del congreso, luego de un análisis de aprovechar que la Argentina tiene la presidencia del G20 y que en el SICTUR también hay países que integramos el G20 y que por la importancia que tiene ese encuentro, era apropiado hacer el congreso acá en la Argentina y eso nos va a permitir, por un lado, tener una voz del sur global en términos sindicales y también aprovechar para hacer invitaciones a otras centrales sindicales que, aunque no sean necesariamente del sur, pero que son centrales que están desarrollando debates muy interesantes sobre la coyuntura internacional, la relación capital-trabajo. Así que, bueno, fue un encuentro muy importante para nosotros y también para saber que, si bien por momento del mundo es unipolar, por momento es multipolar, pero el sur siempre ha jugado un papel importante y el nacimiento del SICTUR es un dato político que nosotros lo queremos hacer sentir y por eso fuimos con aportes políticos, por un lado, pero también con la decisión de darle potencia a esto que consideramos la voz sindical del sur global, opina, tiene posiciones y, bueno, también tiene aportes para desarrollar en este momento. ¿Y cuál es la demanda que puede llegar a unificar a las clases trabajadoras de sindicatos del sur al bloque del G20? Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es, por un lado, instalar, aprovechando que en el año 2019 se cumplen los 100 años de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, instalar un debate sobre el futuro del trabajo y sobre el futuro de la clase trabajadora desde una mirada, digamos, de clase, entendiendo que la lucha de clases continúa, entendiendo que hay desigualdad en el mundo entre ese 1% que maneja la riqueza del mundo y ese 99% que padece las desigualdades y las incertidumbres de la propia metamorfosis que tiene el capitalismo, que siempre se está anunciando que está en crisis, pero la crisis cae sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras y que de alguna manera hay que ponerle freno a esta tesis de que no se puede hacer otra cosa. Fundamentalmente cuando no hay una alternativa al capitalismo como la hubo en su momento y que, bueno, eso es una búsqueda, digamos, que va desde otro mundo es posible en el 2001, lo que fue la secuencia de oleadas, digamos, de profundización de derechos, pero después vienen oleadas neoliberales como la que tuvimos en los 70, en los 90 y ahora diríamos que estamos en una tercera oleada neoliberal que no perdona, que tiene características de revanchismo, de estigmatización y también tiene características, digamos, de concentración, de riquezas, con lo cual se incrementa pobreza, desigualdad, empleos precarios, incertidumbres, movimientos de personas, migraciones, en la búsqueda, digamos, de dónde ponerle rumbo a la vida. Entonces, en el sur del mundo se ve mucho de esto, se ven países en desarrollo, se ven países subdesarrollados, y bueno, y la Argentina, digamos, que se quiere mostrar como una potencia, que en realidad tiene las características de una potencia, pero no lo es, tiene las riquezas para ser una potencia, es un país, digamos, de los que están en vías de desarrollo, que siempre está en debate, si va a ser en vías de desarrollo, o va a ser solamente una región de economía primaria. Entonces, me parece que un encuentro de esta característica, un congreso, con esta visión de ver el futuro del trabajo, el futuro de los trabajadores, se va a convertir en un dato político mundial de debate y de pensamiento de la clase trabajadora, o sea que vamos a estar en un epicentro donde va a estar el 80% del comercio mundial, en el G20, y va a estar una voz más combativa, vista desde el sur, en estos debates norte-sur históricos. Y bueno, para nosotros un orgullo, porque la Argentina es un sindicalismo de los más potentes del mundo, una tasa sindical alta, pero también con un nivel de ataque muy grande, o sea que también va a ser un espaldarazo para tener una visión regional del sur de América para aportar también a los debates globales. Antes de adentrarnos en América Latina, quería preguntarte sobre Corea del Sur, donde también estuviste, y como país del sudeste asiático, es para varios países en la región también un modelo a seguir, un modelo de desarrollo. Quería preguntarte cómo está configurada la clase trabajadora en estos países del sudeste asiático. Bueno, Corea está considerada como uno de los países de mayor ingreso per cápita del planeta, uno de ellos. Los economistas y el pensamiento neoliberal toman como modelo lo de Corea, pero Corea es un país que tiene muchos tratados de libre comercio firmados. Es un país donde, si bien es desarrollado, tiene marcas muy importantes, como Samsung, Hyundai, Kia, o sea, juega en primera, digamos, en el terreno de patentes, propiedad intelectual, electrónica, desarrollo tecnológico, robótica, y seguramente avanzará en inteligencia artificial en poco tiempo. Pero tiene características de trabajo precario, digamos, con derechos laborales que son bastardeados, pero a su vez tiene una central sindical muy fuerte, muy luchadora, muy bien ubicada en el terreno sindical, está catalogada como una central que tiene similitudes con la nuestra, digamos, en el sentido que también tiene una federación de campesinos, una federación de mujeres trabajadoras, tiene una capacidad de alianza muy interesante por el salario mínimo, y tiene una tasa de sindicalización que está en un 12-13%, o sea, que a comparación de otros países del sudeste asiático, tiene una tasa alta de sindicalización, y una central que es emblemática en la forma en que aborda los derechos laborales, que ha ganado mucho espacio, porque hay otra central que hace el papel de colaboracionista con las patronales, etc. A tal punto que los principales dirigentes han sido encarcelados con la acusación de que dañan la imagen de negocio de las empresas, o sea, si lo dicen las empresas que dañan la imagen y están encarcelados porque han estado luchando, da la pauta de que es una central que no deja respirar, digamos, al gobierno y a las empresas en Corea reclamando por causas justas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Y de ahí la fraternidad que tenemos porque es un sindicalismo que es ejemplar en el mundo asiático. Volviendo ahora a América Latina, ¿cuál es el nivel de, digamos, se profundiza el nivel de articulación entre las diferentes centrales sindicales en este marco de avance de la derecha en el continente o no? ¿O estamos atomizados? ¿O estamos atomizados? Estamos atomizados. Estamos, digamos, nosotros tuvimos un momento de acercarnos a perfeccionar derechos en los últimos 10 años. Se avanzó en algunas cuestiones. Tenemos relaciones asimétricas. Cuando se dice América Latina y el Caribe, tenemos lugar donde la tasa sindical es del 2%, Colombia es del 8%, hay negociación por empresa. La tasa sindical más alta está concentrada en Argentina, Brasil y Uruguay. ¿De cuánto es? En la Argentina está en el 35%, Uruguay está también en un 30% y Brasil está ahí. En Brasil parece que es más por la cantidad de población, pero en realidad la más alta es la de Argentina. Una tradición obrera muy grande. Y después tenemos el norte, digamos, con otras características. Estados Unidos, que no reconoce los principales convenios de la OIT, atenta contra la libertad sindical. Canadá, digamos, que es una pelea constante en términos de que está atada al Tratado de Libre Comercio que integra los tres países. Entonces, eso se arma un equilibrio donde está el trabajo. Y del lado mexicano, digamos, un sindicalismo que juega para la protección patronal, y un sindicalismo que combate ese esquema de captación de inversiones. Que las inversiones, y esto hay que saberlo, o sea, las inversiones, lo que se conoce como inversiones no es que viene un empresario que está en el desarrollo y en la industria o en el sector manufacturero que dice que en tal lugar hay materias primas, yo voy a radicar la empresa ahí, sino juega muy fuerte el tema de protección a las inversiones, a que tengan exenciones impositivas, a que no pongan un peso en donde van a hacer la inversión, y tiene una durabilidad muy corta, digamos, en el sentido de que no genera empleo genuino, sino que busca empleo barato, en lo posible, si puede ser esclavo, mejor. Porque tienen un target de ganancia que si no lo logran acá lo logran en otra región del mundo. Que este es el desafío que tiene hoy el internacionalismo sindical también. En México es el ejemplo de eso, de las maquilas, es el ejemplo de los contratos de protección patronal, o sea que ya una organización pone a los trabajadores en una empresa protegiendo al patrón, o sea como si fuera una agencia de colocación de recursos humanos. Entonces tenemos dificultades, pero así todo, tenemos una confederación sindical de las Américas, las S.A., que en vez de jugar un papel de interpretación de lo que pasa, ha tenido un muy buen nivel de acción. Nosotros integramos esa confederación y hemos logrado, digamos, ponerle legalidad a muchas luchas que tienen que ver con defender los derechos de los trabajadores y ha fracasado el diálogo con patrones y Estado en la mayoría de los lugares, pero digamos que hoy Latinoamérica vuelve a tener un ataque de esto que yo llamo una nueva oleada neoliberal, empezando por Brasil. y se atacaron a Brasil con una reforma laboral que se asemeja al siglo XIX, con una reforma en el tema previsional, con una ley de tercerizaciones para el sector privado y para el sector público, y Brasil es un actor global, imaginémonos el resto de los países lo que es la ofensiva de esta nueva oleada neoliberal. Y en ese marco tenemos un sindicalismo que está fuerte en la lectura latinoamericana y caribeña, pero cuando vamos a cada uno de los países, digamos, como que se siente quién puede aguantar una pelea y quién no. Entonces, en eso juega mucho la capacidad de solidaridad que podamos tener. Por ejemplo, nosotros con chilenos, paraguayos, que son los que tenemos más cercanos, cómo ser solidarios, porque donde se hace un ensayo y funciona se traslada para otro lado. Y más, teniendo en cuenta que estamos en un sistema de producción en el mundo que son cadenas de producción, y que hay que conocer esa cadena de producción para poder tener conexión sindical en toda la cadena. Un buen momento capaz para demostrar el nivel de homogeneidad posible es diciembre, cuando en Buenos Aires se sione la Organización Mundial del Comercio. ¿Se están preparando actividades conjuntas? ¿Hay algún nivel de coordinación para hacer un planteo desde las calles o desde lo...? Sí, estamos, por un lado, nosotros, junto con la Confederación Sindical de las Américas, estamos, y con la vía campesina, con la Marcha Mundial de Mujeres, con una cantidad de organizaciones, lo que fue en otros momentos la Alianza Social Continental, cuando enfrentábamos el Alca, digamos, hemos construido un espacio donde hace más de un año que estamos con acciones y con debates viendo qué pasó, qué nos pasó en América Latina y lo hemos definido como jornada continental por la democracia, por el nivel de ataques que se han dado tanto en Honduras, en Paraguay, en Brasil, digamos, esto que se conoció como los golpes parlamentarios, judiciales, en fin, ataques a la democracia, y decimos, por la democracia y contra el neoliberalismo, o sea, marcar una raya, digamos, que esto no es el futuro que deseamos para el trabajo, para las comunidades, y para la reproducción de la especie si llegamos hasta el cambio climático. Y si es contra el neoliberalismo, ¿qué es? Es el debate que estamos desarrollando, que tampoco es fácil, pero donde encontramos, digamos, una orientación que permita decir que se puede hacer otra cosa que no sea esto, que requiere pelea, que va a ser luchas contra estructuras poderosas. Entonces, lo que hemos resuelto es, en el mes de noviembre, entre, del 16 al 19 de noviembre, en Montevideo, va a ser, este, un encuentro que calculamos que van a participar unos 6.000 dirigentes, dirigentes, activistas, militantes, para debatir, ¿no? El rol de las transnacionales en la región, el tema del trabajo, el tema de producción, digamos, por dónde van los modelos de producción y consumo, y poder armar masa crítica para construir, digamos, alternativas en cada uno de los países. y luego de eso vamos a tener en la Argentina en diciembre, el 10 de diciembre, una gran movilización contra la OMC, todo el tema de tratados de libre comercio, el gobierno argentino va a querer presentar ahí el acuerdo de asociación con la Unión Europea, digo, vamos a entrar en una etapa de tratados de libre comercio más sofisticados, y en lo más sofisticado, más en contra de la clase trabajadora, como planteo de abaratar costos laborales, de abaratar, bueno, capacidad de desarrollo para los países, porque acá es muy fácil el tema del comercio, yo te, si este país, China, vende o te compra toda esta materia prima, este te dice, yo te compro eso, vos comprame esto, y lo que vos le compras es manufactura. He visto esto hacia la Unión Europea, sin transferencia de tecnología, teniendo ello las patentes, etcétera, es que nosotros no nos desarrollamos por 100 años, o sea, vamos a estar en una ficción de que somos los que proveemos de alimentos, supuesto, al mundo, y tendremos que consumir los que puedan manufacturas elaboradas en otras regiones del mundo. Entonces, estos desafíos y con estas legislaciones de ponerle cepo al sindicalismo, estigmatizarlo, etcétera, a lo que se apunta es que cada uno sea un ente individual de su derecho, no de un derecho colectivo, para negociar su futuro. Fito, muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias.